Música Realizamos la torocosíntesis y vamos a analizar el líquido para ver si es un exudado o un transudado. El criterio tradicional para considerar exudado es el incremento de más de 3 gramos de proteínas en el líquido pleural. Sin embargo, en los pacientes que tienen hipoproteinemia podemos encontrar falsos negativos. Para que no suceda eso, utilizamos los criterios de light, que son 3. La relación de proteínas de líquido y sérica mayor de 0,5. La relación del LH de líquido pleural y sérico mayor de 0,6. El LH pleural, más de 2 tercios del LH sérico. La sensibilidad llega hasta el 98% y una especificidad 89%, que es bastante buena. Sin embargo, a pesar de esto, podemos encontrar falsos positivos de los criterios de light. Y esto podría ser una pregunta difícil de examen. Un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que ha estado recibiendo diuréticos, se le hace la torocosíntesis y se encuentra que tiene un líquido tipo exudado, porque está cumpliendo uno de los criterios de light. Sin embargo, no hay razón para que este líquido sea un exudado. Cuando tengamos dudas que realmente se trate de un exudado, en este caso hay que corroborarlo o descartarlo, pidiendo la gradiente de albumina sérico líquido. Hacemos una resta, albumina sérica menos albumina líquido pleural. Si el valor es menor o igual a 1.2, es un exudado. Si es mayor de 1.2, es un falso positivo. También podríamos utilizar el colesterol de líquido pleural. Para ser criterio de exudado, debe ser mayor a 60 miligramos por de litro. Entonces no se olviden, si hay una duda, que el líquido sea realmente exudado porque no va con la clínica, hagamos la gradiente sérico líquido pleural. Esta gradiente, para ser criterio de exudado, debe ser menor o igual a 1.2. Si encontramos que es mayor de 1.2, se trata de un falso positivo. Y esto sucede generalmente en pacientes con disminencia cardíaca que han recibido diurético. Preguntas sobre diagnóstico etiológico. En el examen de líquido pleural de un paciente, se encuentra que la relación de proteínas del líquido pleural sobre proteínas séricas es menor de 0.5. Esto es criterio de exudado. Y el LDH líquido pleural sobre el LDH sérico es menor de 0.6. También es criterio de exudado. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Lo que tenemos que buscar es que estas alternativas, ¿cuál es causa de exudado? Mesotelioma, la neoplasia maligna de la pleura, produce exudado, al igual que la tuberculosis, también neumonía como derrame paraneumónico, lupus, el estematoso sistémico, también es una causa de exudado. La respuesta en este caso es síndrome neferotipo. Es un paciente adulto mayor que tiene clínica de derrame pleural. Hay tos, dolor torácico y signos de derrame pleural en limitoras derecho. Pero presenta fiebre. Tenemos que sospechar una causa infecciosa de este derrame pleural. Por el tiempo de enfermedad podríamos de todas maneras plantear que estamos frente a un derrame paraneumónico, pero tendríamos que descartar tuberculosis pleural. Habría que ver si cumple criterios epidemiológicos. En la refe de toras se demuestra la presencia del derrame pleural. Nos preguntan ¿Cuál es la conducta más adecuada demostrar si es exudado o trasudado? Por supuesto, lo que tenemos que hacer en este caso es indicada o no una torácico sentencia. Por supuesto, porque es un derrame pleural acompañado de fiebre y hay que sospechar en las posibilidades que he mencionado. Iniciar antibiótico terapia no hay sustento para esto. Realizar biopsia pleural va a depender de lo que se encuentre en el estudio de líquido pleural. Las dos alternativas últimas no tienen razón de ser. La respuesta es realizar una torácico sentesis diagnóstica para ver si se trata de un exudado o un trasudado. Pero en este caso esperamos encontrar un exudado. Es un paciente joven que acude también por clínica de derrame pleural. Hay dolor en mitoras derecho de 10 días y fiebre. En este caso también si se presenta un derrame pleural con fiebre hay que sospechar una causa infecciosa. Para 10 días planteamos también derrame paraneumónico y a descartar tuberculosis pleural. La refrieta demuestra que se trata de un derrame pleural. La relación la proteína es de 5 gramos por decilitro. Aquí se cumple el criterio tradicional un valor mayor de 3 gramos por decilitro. El LDH no cumple el criterio es 300 miligramos por decilitro. ¿Qué tipo de líquido es y cuál es la conducta más adecuada? Estamos frente a un exudado. La alternativa A C y E podrían ser respuestas. Pero había que ver cuál es la más precisa. Exudado el buscar etiología. La C exudado drenaje torácico percutáneo. No está indicado drenaje torácico percutáneo que debía realizarse cuando estamos frente a un derrame masivo o frente a un empiema. La E exudado colocación de tubo de drenaje si cuando estamos frente a un empiema. Y no es el caso. La respuesta correcta es exudado y hay que buscar la etiología. Teníamos que ver cómo está el ADA. Habría que ver las celdas si predominan los polimorfos nucleares lo cual estaría a favor de un derrame paramemónico o los impositos a favor de tuberculosis. Y si fuera este el caso el paciente tendría que ser sometido a una biopsia perural para demostrar el diagnóstico. En este cuadro comparativo vamos a comentar sobre las alteraciones que podemos encontrar en el líquido en los pacientes con derrame pleural. Vemos un predominio de las células de los leucocitos pero un predominio de los polimorfos nucleares en derrame paramemónico en piema esas serían las dos causas que cursan con incremento de los polimorfos nucleares. Sin embargo tenemos que agregar aquí hacer un alcance que hay dos causas que al inicio pueden tener incremento de los polimorfos nucleares. Una de ellas es la tuberculosis pleural y la otra artritis reumatoria. En cáncer quilotórax hay un predominio constante de los linfocitos. Observemos que en todas las causas hay una disminución de la glucosa pero la disminución más significativa de la glucosa se va a dar en el caso de empiema menos de 40 miligramos por decilitro. Y la causa no infecciosa que produce una mayor disminución de glucosa es la artritis reumatoria. El pH también va a estar disminuido en todas las causas pero en forma más severa en el caso de empiema entonces menos menor a 7. El ADA como pueden ver está aumentada en todas las causas por eso cuando encontramos un incremento de ADA más de 45 unidades por litro no significa que estemos frente a tuberculosis preural buscamos entonces un punto de corte para que se incremente la especificidad para tuberculosis preural este punto de corte es más 70 unidades por litro por último los triglicerios los triglicerios van a estar incrementados solamente en kilotórax es más cuando estamos sospechando o queremos diferenciar lo que vamos a hacer después entre un pseudo kilotórax y un kilotórax real verdadero pedimos triglicerios los triglicerios cuando están elevados más de 110 miligramos por decilitro se trata de un kilotórax aquí algunas memotecnias la artritis de celia se comía todo su azúcar la R produce es la causa no infecciosa que produce mayor consumo de glucosa menos de 15 miligramos por decilitro en caso de tuberculosis el ADA no puede volar porque se comió todo el azúcar glucosa la tuberculosis va a producir un incremento de ADA mayor a 70 unidades por litro y una consumo de glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro veamos ahora las alteraciones en cuanto a las células de líquido pleural el predominio de neutrófilos vamos a encontrar como ya ha sido mencionado el DRM paramilmónico en empiema pero también en pancreatitis aguda tromembolismo pulmonar tuberculosis pleural y atis reumatoide pero en un inicio los sinófilos van a predominar cuando es en etiología viral o DRM plural por drogas los vasófilos están indicando el DRM plural asociado a leucemia en cuanto a los leucocitos mononucleares que pueden ser macrófagos que pueden ser linfocitos o que pueden ser incluso células malignas los linfocitos van a predominar en más del 50% cuando la etiología es tuberculosis o neoplasia maligna los hematíes el líquido cuando es hemático traumático se reconoce porque coagula si este líquido no coagula entonces realmente es hemático y pueden ser varias las causas neoplasia maligna tromemolismo pulmonar y también los pacientes que presentan coagulopatías para que el líquido sea de color rojo tiene que incrementarse o haber un aumento de más de 5000 globos rojos por milímetro cúbico la mirasa también puede estar relevada en el líquido pebral y esto vamos a encontrar en paciencia empacatitis aguda y empacatitis crónica pero con más frecuencia empacatitis aguda también puede elevarse en el caso de cáncer o ruptura de esófago pero a expensas de la mirasa salival una vez que ya hecho el diagnóstico clínico radiológico también bioquímico si sospecho en tuberculosis pleural si sospecho en neoplasia maligna pleural está indicada la biopsia pleural que va a tener un valor diagnóstico la biopsia hasta 70% y la toracoscopía llega hasta un 95% la tercera pleural valor diagnóstico hasta 75% algunas características de la tuberculosis pleural se da con más frecuencia en sexo masculino el grado de severidad del derrame pleural es de moderado a severo no se acostumbra ver tuberculosis pleural que produzca un derrame pequeño sin embargo hay que tener cuidado con la tuberculosis pleural porque la idea que tenemos cotidianamente es que tuberculosis pleural se descarta si el tiempo de enfermedad es corto en el paciente no también tuberculosis pleural puede comportarse como una enfermedad aguda además si hay una remisión del derrame pleural muchas veces espontánea tampoco eso descarta la tuberculosis pleural se ha visto en algunas series estos pacientes que se les hizo un seguimiento el 30% aproximadamente reaparece en el cuadro clínico después de 6 meses y ya hay compromiso pleuro parenquimal el tipo de derrame es exudado y van a prevenir los nipositos e inicialmente va a haber un incremento de los polinorfos nucleares también es una causa de pseudoquilotórax por el gran incremento de linfocitos y la liberación de colesterol en el líquido pleural pero los triglicéridos van a ser menor de 100 mg por decilitro hay dimensión del pH dimensión de la glucosa y el ADA está elevado por encima del punto corto 70 unidades por litro en relación a la pleuritis tuberculosa ¿cuál es la afirmación correcta? la sensibilidad del BK en el líquido pleural es 50% solamente llega al 20% la prueba de Mantox PPD en negativo la excluye esto es falso la B es un trasudado falso es un exudado la E las células mesoteliales en el líquido pleural son abundantes también es falso se ve para neoplasias cuando es reciente en el líquido pleural predominan los polinorfos nucleares y esto es lo que hemos conversado y esta es la respuesta verdadera en cuanto al derrame por artritis reumatoide ¿cuál es la afirmación falsa? es más frecuente en varones si si comparamos la presentación de derrame de LES versus AR evidentemente que es mucho más frecuente en LES si se presenta en AR se va a presentar con más frecuencia en los varones la glucosa del líquido pleural está muy disminuida es más AR es la causa más frecuente la causa no infecciosa más frecuente de mayor consumo de glucosa en el líquido pleural el líquido puede ser un pseudoquilotra también por el gran incremento de linfocitos el método exacto evita la aparición del compromiso preuroparenquimal parece que es la respuesta incorrecta la E los nódulos pulmonares y neumoconiosis definen el síndrome de Kaplan suficientemente es cierto la respuesta incorrecta es método exacto evita la aparición del compromiso pleuro parenquimal pasemos ahora a ver las clases de los derrames paraneumónicos ¿qué es un derrame paraneumónico? un derrame paraneumónico es el derrame que está asociado a neumonía bronquiectasias o absceso pulmonario clase 1 el derrame no es significativo allí se puede ver un derrame subpulmonar como hemos visto se le pide la grafía de toras del cubito lateral y se ve el grosor de la banda radiopaca si es menor de 10 milímetros no está indicado tora cosentesis clase 2 ya es un derrame el grosor de la banda es mayor de un centímetro pero no hay no hay alteración todavía de la glucosa o el pH el gran y el cultivo son negativos así está indicado solamente antibióticos clase 3 ya es complicado limítrofe aquí ya hay dimensión del pH entre 7 y 7.2 dimensión de la glucosa menos de 40 el LDH del líquido pleural está aumentado más de dos tercios del LH sérico la gran y el cultivo pero todavía siguen siendo negativos aquí está indicado realizar tora cosentesis seriadas y darle antibióticos clase 4 a las alteraciones anteriores la dimensión del pH y la dimensión de la glucosa ya se puede encontrar gran y cultivo positivo para gérmenes comunes el líquido es turbio pero no está enquistado aquí hay que hacer ya drenaje torácico clase 4 del herrame paraneumónico ya está indicado drenaje torácico más antibióticos clase 5 a todo lo anterior se va a asociar líquido multiloculado líquido multienquistado además de ser drenaje torácico hay que utilizar fibrinolítico como estrepto chinazo clase 6 el pijama cibre un libre o un lóculo está aconsejado aquí drenaje torácico más decordicación y clase 7 en pijama complejo hay múltiples lóculos además de drenaje torácico administraciones fibrinolíticos hay que hacer la decordicación el derrame neoplásico con más frecuencia el derrame neoplásico es metastásico y aquí tiene las tres localizaciones en primer lugar es a partir de un adenocarcinoma en segundo lugar de mama y en tercer lugar de linfoma un dato adicional es que si nosotros estamos frente a un paciente mayor que tiene riesgo factor de riesgo para neoplasia maligna y que encontramos que el líquido es un exudado pero el papa nicolau es negativo el estudio de Bloxel es negativo eso nos descarta el diagnóstico de neoplasia maligna no como ustedes saben la clínica siempre debe regir la clínica siempre debe orientar el diagnóstico si la clínica la epidemiología es para determinada enfermedad debo insistir debo a pesar de que el paso que he dado es negativo debo avanzar hasta el siguiente paso en este caso ¿cuál es el siguiente paso? realizar una toracoscopía diagnóstica que tiene un valor diagnóstico mayor que puede llegar incluso hasta el 95% ¿cuál es el tumor primario que más frecuentemente produce derrame pleural? y de todas estas causas es el adenocarcinoma pulmonar que dispara metástasis con más frecuencia hacia la pleura ¿cuál es el tumor primario que más frecuentemente produce derrame pleural? adenocarcinoma ¿cuál de los siguientes tumores pulmonares invaden más frecuente la pleura? adenocarcinoma ¿qué podemos decir respecto al mesotiloma? el perfil del paciente es un paciente que está entre los 60 y 70 años es un paciente que ha sido expuesto al asbesto durante más de 12 años por lo menos ¿dónde encontramos el asbesto? encontramos en las industrias que fabrican accesorios para el water de los baños también en las fábricas de calaminas que también pueden traer asbesto que es una sustancia tóxica un factor de riesgo principal para el mesotiloma pleural el cuadro clínico es de derrame pleural pero esto se asocia a pérdida de peso el dolor pleurítico ya no es tipo punzada sino es un dolor tipo gravativo tipo peso cuando ya el mesotiloma es avanzado va a comprometer el pericardio el paciente va a venir por insuficiencia cardíaca por derrame pericardio pero en este caso ya está indicando que la suerte es fechada y que el desenlace va a ser inexorable la cirugía radical la quimioterapia y la radioterapia no son eficaces es un tremendo caso clínico menciona un adulto mayor que tiene como factor de riesgo es fumador pesado más de 20 cigarrillos por día tiene riesgo para cáncer pulmonar y trabaja en fábrica de tubos de fibrocemento aquí tiene riesgo para mesotiloma pleural porque está manipulando a su vez acude por clínica B derrame pleural tiene disnia toseca y dolor pleurítico a esto se asocia pérdida de peso por la edad del paciente tenemos que plantear en primer lugar neoplasia maligna pleural o pulmonar con extensión a la pleura por el antecedente de tabaco encontramos en el examen físico signos de derrame pleural en emitoras de derecho dos tercios inferiores y murmullo vesicular abolido además tiene signos de insuficiencia cardíaca congestiva se encuentra en la refriadora se confirma el derrame pleural y en la tomografía además de derrame pleural se encuentra derrame pericario que sería la causa de la insuficiencia cardíaca que está presentando el paciente si planteamos que el paciente tiene derrame pleural por neoplasia metastásica y que además ya tiene derrame pericárdico y ha habido exposición a asbesto nuestro diagnóstico sería mesotelioma mesotelioma pleural ya avanzado y tal es así que la evolución fue desfavorable y después de dos semanas falleció buscamos entre las alternativas la causa de la neoplasia maligna metastásica a pleura y sería en en este caso es mesotelioma sería una neoplasia primaria primaria por el antecedente de asbesto no tanto ha sido una neoplasia metastásica que sabemos que proviene en primer lugar de carcinoma adenocarcinoma pulmonar en los derrames pleurales residivantes de origen tumoral el tratamiento más aperitivo en este caso ya se ha indicado hacer pleuresis química pleuresis química antiguamente se hacía con talco ahora se recomienda la con bleomicina ap se ha noon y se ha .. 19